Se lo contábamos al comienzo de este Noticias 2. La Guardia Civil ha asumido la investigación del incendio que ha calcinado esta pasada madrugada nueve coches en Castilblanco de los Arroyos, propiedad de esos coches de la empresa Cabify que está dedicada al alquiler de vehículos con conductor. Los últimos datos los tiene Emilio Maillo. La empresa de vehículos de alquiler con conductor Cabify ha vuelto a sufrir un presunto sabotaje. Nueve vehículos totalmente calcinados aquí en una finca en Castilblanco de los Arroyos a una hora de la capital hispalense. La Guardia Civil ha estado esta mañana investigando. No hay ninguna hipótesis pero se tiene claro que ha sido un incendio intencionado. La primera llamada recibida en el teléfono de emergencias 112 alertando del incendio de nueve vehículos en una finca de Castilblanco de los Arroyos se produjo a las 2 y 14 minutos de la madrugada. Se detectó que habían bloqueado los portones de acceso a la finca por fuera y lo que podría haber sido mucho más grave, el portón se logró derribar con uno de los vehículos precisamente para poder salir. Cogió una piedra grande que está allí, le dio a la cadena y al candado, no atinaba con los nervios a darle al candado y entonces decidió con el coche pegarle el morro y empujar. Y se ve que la cadena, que no era muy gruesa, se dio. Cabify confirma que había conductores pertenecientes al operativo de feria durmiendo en la finca Hotel La Villa Rural, alquilada por la empresa. En el suceso no ha habido que lamentar daños personales. La VTC siempre ha tenido problemas en Sevilla y en todos lados porque todo lo que huela o suponga libre competencia no es bien recibido por parte de alguna parte del sector del taxi. En Sevilla en los últimos meses se ha recrudecido y hay más de 40 denuncias interpuestas, hay una investigación abierta con 27 taxistas investigados, dos de ellos en libertad con cargos. La Policía Judicial de la Guardia Civil de la Rinconada ha asumido la investigación. El Ayuntamiento de Sevilla califica el suceso de salvajada. Se está llevando bien lo que es los intereses de Cabify con el sector por parte del Ayuntamiento, actuando cuando tiene que actuar. Sabéis que estamos sancionando tanto a taxistas como a Cabify cuando actúan de manera irregular, pero no lo quisiera unir a esta salvajada. Pero sí misma condena a este acto porque no se pueden permitir. La Federación Española del Taxi, que representa al 70% de los taxistas españoles, ha calificado de lamentable este suceso.